Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento que Twitter actualizó las políticas antidiscriminación de su plataforma y ahora prohibirá el lenguaje deshumanizador relacionado con raza, etnia o nacionalidad. La red social no permitirá trinos que clasifiquen de manera despectiva a personas de determinada nacionalidad o raza. Los usuarios de la red deberán denunciar los contenidos que infligan las nuevas normas. La plataforma empleará tecnología de detección proactiva y automatización para sacar a la luz el contenido infractor y bloquear o suspender las cuentas de origen. Con la redacción de Soy la Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto puedes ir abajo, comentar, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. También síguenos en nuestro canal de Soundcloud, Hormiga Radio, para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ti a diario. Hasta la próxima.